Vamos, 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 vamos arriba, mi gente, los amantes de los animalitos. Hoy es lunes, hoy es lunes, hoy es lunes, hoy es lunes, comienzo de semana, lleno de éxito para toda mi gente, verdad, los amantes de lo que es los animalitos, especialmente el autoactivo y lo que es la granjita. Como siempre, su amigo El Adicto a Ganar, con su programa Despicto, su programa Despicto, arroba el adicto 4, obviamente por YouTube, nos pueden conseguir arroba el adicto 4, así que no le quito más tiempo, vamos con nuestra información, comenzar la semana a lo grande, a lo grande, a lo grande, con la información de El Adicto. Miren, este, hoy es 8, el ratón, me gusta para sacar cartera, este animalito en el día de hoy, lo que es el ratón, el ratón, el ratón, este come queso, me gusta para sacar cartera, una de las informaciones fijas, para comenzar la semana a lo grande, y este que está aquí, este que está aquí, el águila, el águila, también me gusta para sacar cartera en el día de hoy, los loterías, tomen nota, les recuerdo que están repitiendo muchos animales, y de la óptica, el análisis del adicto, estos dos animales tienen que estar en el pantallazo en el día de hoy, como es el ratón, y lo que es el águila, el águila, el águila, también me gusta para sacar cartera en el día de hoy, esta que está aquí, la ballena, otra información que me gusta en el día de hoy, viene saliendo bastante, esta estaba enjaulada, yo creo que también le toca en el día de hoy, este animal, la ballena, me gusta también para sacar cartera en el día de hoy, lunes, y esta que está aquí, esta que está aquí, la iguana, yo cuando le doy esta, siempre está en el pantallazo, tiene su tiempito en la jaula, lo que es la granjita, pero yo creo que en el día de hoy, lunes, veremos a la iguana también, lo que es en el pantallazo, ahí tiene las cuatro informaciones, comenzar a lo grande, el adicto, con el ratón, el águila, la ballena, y los invito al club VIP, comienza la semana, comienza la semana, comienzan los movimientos, se movió este, se movió este, se movió este, se filtró este, bueno ahí tiene, a primera mano, sin copia, sin pega, no, no, a primera mano, con el adicto, así que los invito al club VIP, con el adicto, así que feliz día, lleno de éxito, ahí tiene las cuatro informaciones que me gustan para sacar cartera en el día de hoy, ratón, águila, ballena, iguana, y el ave Fénix, con Dios, no hay que lo aterrice, así que feliz día, se les quiere mi gente.